Ay, pero ¿cómo se les pudo olvidar el niño? Ya ni me digas. Por un momento pensé que lo perdíamos y tú no sabes cuánto significa este niño para nosotros. No, sí me imagino. Debe de ser muy fuerte lo que siente un padre por su hijo. Deje usted lo que sentimos, Silvita. Lo que ganamos con este ganito, chaval. Me voy a dar el día libre. Pero antes debe decirme qué va a hacer. Voy a ir a bailar con Rosita, la de la fonda. ¿Qué? Pero si Rosita es mi novia, te voy a... No, ya sé. Me voy a retar a un duelo. Rambo será nuestro padrino de armas. ¿Dónde está Rambo? ¿Rambo? ¿Dónde está Rambo? ¿Alguien que conteste el teléfono? Hola, hablas a casa de Vanessa y Roque. Déjanos tu recado. ¿Dónde están mis campechanas? Vanessa, soy el doctor Sierra. Malas noticias. El chimpancé Mambo está muy enfermo. Y, pues, ¿qué te digo, Vanessa? Aquí tengo tus resultados y por lo visto ese corazón no va a resistir mucho tiempo. Lo siento. Luego te hablo. Bye. Mi Vanesita mala del corazón. ¿Oíste lo mismo que yo, Rambo? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Eh? Ah, sí. Sí, tiene razón. Vamos a borrar el recado. Y ya veremos cómo decirle esto a Vanesita sin romperle el corazón. ¿Qué pasó, mi don Roque? Lo veo acá medio aguitadón. Sí, he estado un poco preocupado. Y necesito el consejo de un hombre sensato, inteligente, discreto. Es decir, de un militar. ¿Un militar? Sí, lo malo es que llamé a mi compadre Fausto, con quien estuve en el ejército. Pero me dijeron que pasó a mejor vida. No, pues, que en paz descanse, don Roque. No, 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 no seas tonto. Digo que pasó a mejor vida porque se fue a vivir a Florida. Pero no me avisó. Y no es que sea chismoso, pero ¿pa' qué necesite el consejo? Ah, olvídalo. Cosas mías. Está bien, está bien. Te voy a contar para que dejes de estarme molestando. Órale, ya va. Eh, un momento. Esto que te voy a contar no vayas a pensar que me pasó a mí. Le pasó a un amigo muy cercano. Este amigo fue militar. Por cierto, un gran militar. No, no, que digo gran, no, no. El más valiente de todo el batallero. Sí, 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 está chido. Y luego, ¿qué más? Resulta que este amigo tiene una nieta veterinaria. Una muchacha risueña, llena de vida. Al menos eso creía. Hasta que el abuelo escuchó el mensaje de uno de esos matazanos. Y se enteró de que su nieta está muy enferma del corazón. Santo niño artillero. Vanesita está enferma de su corazón. ¿Cómo supiste que estoy hablando de Vanesa? Ah, ya ve que soy reteintuitivo. ¿Qué vamos a hacer sin nuestra Vanesita? No, no, no sé, no sé. Pero por lo pronto, evitarle todo tipo de disgusto. No se preocupe. La voy a mantener alejada de doña Magda. Sobre todo una cosa, ¿eh? Ella todavía no lo sabe. Entonces, hay que tener mucha, mucha discreción. ¿Qué pasó, don Roque? Me ofende, me indigna. Si sabe que yo soy una tumba. ¿Tumba? Así como se los dijo, Vanesita tiene un pie en la tumba. Y tan sanita que se ve. Entonces ya lo saben. Ni un disgusto porque se nos tuerce la muchacha, ¿eh? Y una cosa más. Les voy a pedir discreción para que no se entere. Porque yo sé que aquí hay alguien a quien le gusta mucho el chisme. No te preocupes, Germán. Yo me encargo de que Arturo cierre el pico. Ya no hay más ropa sucia, mujer. ¿Seguro? Nada más el gané este que encontré. Ah, pues pásamelo. Hay que aprovechar el agua de la cisterna. ¿O prefieres que se la caben los vecinos? Pero si nosotros tenemos nuestro tinaco secreto, mujer. No ves tan fuerte. Te pueden oír. Oye, ¿y vas a meter nada más mi gané en la lavadora? Ay, ¿cómo crees? ¿También el trapo de la cocina? Oye, ¿y Benito? No, no, no. ¿Cómo vas a meter a Benito en la lavadora? No, te estoy preguntando por Benito. Benito. ¡Benito! ¡Benito! ¡Auxilia! ¡Una ratita! ¡Una ratita! ¡Una ratita! Ay, pero ¿cómo se les pudo olvidar el niño? Ya ni me digas. Por un momento pensé que lo perdíamos. Y tú no sabes cuánto significa este niño para nosotros. No, sí me imagino. Debe de ser muy fuerte lo que siente un padre por su hijo. Deje usted lo que sentimos, Silvita. Lo que ganamos con este ganijo, chaval. De perdida se avienta siete comerciales al mes. Y todos muy bien pagados. ¿Verdad? Todos conmigo. Sí, pues si no es porque se acabó el agua. Benito seguiría allá abajo, Frankie. ¿Cómo que se acabó el agua de la cisterna? Benito, ¿no nos dijiste que llegabas a la mitad? Sí, sí les dije. Me llegaba hasta la mitad. ¡Ay, me llegaba hasta la mitad! Este su ingle se refería a la mitad, pero de su cuerpo. Yo convoco a una junta de emergencia en mi departamento. Ahora. Junta ni que nada. Yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Que no ven que estoy esperando la visita de la dueña de mi corazón? ¿Qué pasó, don Luis? No diga esa palabra. ¿Cuál? Pues corazón. ¿No ve que don Roque anda muy sensible desde que se enteró que Vanesita está rete grave de su corazón? Ay, no, no, no. ¿Vanesa? Le pido una disculpa. De veras. De todo corazón. ¿La perdón? ¿Qué pasó? Nada. Lo que pasa es que se acabó el agua de la cisterna. Oigan, ¿y por qué no pedimos una pipa de agua a la delegación? No, es que lo mejor hubiera sido que todos ahorráramos más agua, ¿no? Oye, perdóname, Vanesa, pero yo siempre ahorro agua. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Por la vida enojada? ¿Qué no sabe que puede sufrir un infarto fulminante? Pero yo no le hice enojar. Ella llegó de malas. ¿Y usted no estaría de malas si se fuera a morir? Pero ella no lo sabe. Con más razón, Silvia. Imagínese que usted se va a morir. Y que usted es la última en enterarse. ¿A ver? Bueno, bueno, vecinos. Silvia tiene razón. La pipa puede ser la solución. 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 Aquí hubo que darle a mi película La toalla del mojado. Ya les conté que se robaron el guión. Sí, 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 sí. Mil veces, Frankie. Digo, pero si quiere, cuéntelo otra vez, ¿no? De todas formas, yo tengo muchas ganas de echarme una jetita. Pues fíjate, panesita, que esa película que tú menosprecias... No, no es tan buena, la verdad. Bueno, a ver, ya. Si, cuando se pongan de acuerdo de la pipa, me avisan. Van a pasar el resumen del partido de mis chivas. ¡Chale, Germán! ¿Qué no te da pena irle a ese equipo de maletas? Pues por lo menos mejor que tu pachuquita, que es un equipo de... ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Un equipo de qué? ¿De qué? Un equipo de profesionales. Que juegan bien, son aeróbicos. Tienen buena defensa. Qué atléticos, ¿eh? Qué atléticos. Seguro que van a llegar muy lejos en la próxima temporada. Qué saludable, Vanesita. Qué longeva. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Qué bélico. ¡Pierta! ¿Qué pasó? ¡Viva la toalla del bujado! Oye, pap, ¿y por qué nosotros sí tenemos abuelos de más? No. Porque nosotros pagamos a tiempo, Benito. ¡Ah! ¿Y por qué Silvia no tiene agua si también paga tiempo? Porque nosotros cuidamos mucho el agua, mijo. ¡Ah! ¿Y por qué Silvia no tiene agua si también la cuida? Porque nosotros somos muy buenas personas, mijito. ¡Ah! ¿Y por qué Silvia... ¡Oquilich! ¡Porque Silvia es un tinaco aparte! Pero no le vayas a decir nada a los vecinos, ¿eh, mi amor? Ya sabes cómo son de envidiosos. ¡Ah! ¿Y por qué los vecinos son tan envidiosos? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.